Se lanzó la segunda edición del programa Banca 25. Se trata de un programa que de manera conjunta llevan adelante el Legislativo San Isidrense y el Consejo Escolar de San Isidro, mediante el cual los chicos y estudiantes de colegios secundarios de San Isidro van a poder presentar proyectos en el Consejo Deliberante de San Isidro. Lo primero que esto tiene de bueno es que los chicos se hayan ocupado de un problema que les parecía que era colectivo, que lo hayan tenido que consensuar y que hayan tenido que pensar una propuesta de solución. Después, si es viable o no, será otra cuestión. Pero me parece que ese ejercicio de pensar problemas comunes y de pensar soluciones comunes a esos problemas me parece que ya por sí mismo aporta un montón a la construcción democrática. Bueno, este programa de consolidación de la democracia y participación ciudadana, la primera etapa, los concejales de San Isidro visitan distintas fuerzas políticas, visitan las escuelas, toman contacto con los docentes, con los chicos, se integran contenidos de distintas materias como construcción de la ciudadanía y en las cuales explican cómo es el funcionamiento de, yo siempre digo, este primer escalón de la democracia, que es el municipio, que es el Consejo Deliberante. Posteriormente, los chicos comienzan a trabajar con sus docentes en distintos proyectos para mejorar su entorno, su cuadra, su esquina, su barrio. Esos proyectos después son presentados en el Consejo Deliberante, con un cierre que se hace más o menos por el mes de diciembre y se llama Banca 25 porque prácticamente tenemos 24 concejales en San Isidro y el número 25 serían los proyectos presentados por los chicos de las distintas escuelas. Son espacios muy importantes para la construcción de la ciudadanía de los jóvenes. Realmente yo lo pude vivenciar porque hasta el año pasado era directora en un servicio y fue muy productiva la labor de los chicos, realmente sorprende. Y bueno, gracias a estos espacios se puede expresar justamente cuáles son los intereses, las preocupaciones de los chicos e insisto, importantísimo y por eso estamos muy agradecidos. Me parece que era un programa que estaba faltando para apoyar a los docentes que si bien tienen curricularmente esta área de trabajo, también está bueno que desde lo que es la práctica del ejercicio democrático, la práctica de las áreas de gestión pública, la práctica de lo que significa un espacio de representación vecinal como son los consejos deliberantes, se pueda llevar esa experiencia real al diálogo con los chicos y a que los chicos lo puedan incorporar a su experiencia educativa desde un lugar distinto. ¡Suscríbete al canal!